Hola a todos, voy a hacer otro montaje de un perdigón. Este es uno muy típico, un perdigón oliva. Voy a usar un anzuelo número 16 con una bola de tusteno de 2,8 en color cobre. Fijamos el montaje. Y calzamos la bola. Unas cuantas vueltas. Vamos hacia atrás, como siempre, y colocamos los cercos. Aproximamos, colocamos en la posición y largura. Y aseguramos, como siempre. Cortamos el sobrante y le vamos dando forma al cuerpo. Para darle un toque de brillo le voy a poner, como me gusta a mí, un collar holográfico. Fijamos y anudamos. Cortamos. Cortamos y esa puntita. Damos unas vueltas. Y acabamos con un poco de zionocrilato. Cortamos. Lo sujetamos. Cortamos. Lo tendríamos y ahora lo mismo. Cortamos una gotita de barniz. Extendemos y con la linterna curamos. Ya un poco mal le voy a dar otra mano de barniz. Voy a poner un poco acá abajo para que la gotita se esparza y coja forma. Cortamos. Y nada. Lo probamos a mojar. Se me ha tapado. Cortamos. Y estaría. Otro montaje simple, sencillo y que funciona muy bien. Hasta el próximo vídeo Que siga todo bien Adiós